Bueno, para comunicar a los vecinos de Nuevo Chimbote de que la municipalidad, usando las herramientas tecnológicas actuales, quiere recibir todas las inquietudes, todas las quejas, todas las demandas, todos los problemas urbanos que puedan necesitar de su municipalidad, conectándose al WhatsApp de la municipalidad 97 50 29 0 60. Repito, el WhatsApp de la municipalidad es el 97 50 29 0 60. En este WhatsApp vamos a estar comunicados, conectados las 24 horas. Cualquier foto, cualquier denuncia, cualquier local, disturbio de seguridad, de limpieza, de cualquier tema de la municipalidad o social, estamos a sus servicios.